Jesús, Cordelia y tú sois la pareja de chapuzas más inútiles que he visto en mi vida. ¿Cómo pudiste robar un banco? Oye, ¿cuando robabas bancos también perdías el coche? Es normal que te trincaran. ¿Esta fila, Luis? ¿Es aquí? ¡Luis! ¿Luis? ¿Luis? ¿Es esta fila o la siguiente? Es esta. ¿Estás seguro? Sí, lo estoy. ¿Del todo? No pareces muy convencido. Oye, no digas... No digas nada más. Cierra la boquita. Pero... No digas ni una puta palabra más, ¿vale? Está bien, Luis. ¿Lo ves? Justo donde decía. He he he... He he... He... Gracias.